Chino Soy de las calles, de Margarita Aquí el chino siempre rifa Con la clica de Argentina hasta Califas Voy pa' arriba hasta la cima A todos mis rivales yo les paso por encima Yo soy el chino, represento a todos mis perros Callejeros con sus fierros No hay miedo Viola de tiro sin pistola Yacía en mi esquina, tú ya sabes que es la hora Izquierda, derecha, vas pa' la lona Saludos a mi primo Pileta y a mi zona Te prometo que a mi güero le voy a romper la boca Dale, dale Sátate, yo represento a mi familia Chino, Chino, Maidana Chino, Maidana Chino, Maidana Chino, Maidana Chino, Maidana Uno, dos, tres y nos vemos mañana Chino, Maidana Chino, Maidana Chino, Maidana Chino, Maidana Chino, Maidana Chino, Maidana Uno, dos, tres y nos vemos mañana Chino, Maidana Mi spirito y Malenco C-H-I-N-O That's Chino, Maidana No juegos Bandoleros Como Tego Argentino Cien por ciento Uno, dos, tres Left, right Y hasta luego Bronner felt the heat Now Mayweather feel the fuego Mayo tres voy a ganar Te lo prometo Soy el jefe de jefes El mero, mero Campeón número uno Vamos a cambiar de cero Chino, Maidana Chino, Maidana Chino, Maidana Chino, Maidana Chino, Maidana Chino, Maidana Uno, dos, tres y nos vemos mañana Chino, Maidana Chino, Maidana Chino, Maidana Chino, Maidana Chino, Maidana Chino, Maidana Uno, dos, tres y nos vemos mañana Chino, Maidana Chino, Maidana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.